No hay una institución en esta alcaldía en la que le dediquemos más tiempo, no hay una que sea más importante para nuestros municipios y para nuestros vecinos en esta remuncia que tenemos hoy, que nuestra policía municipal de Chacarra. Trabajemos para fortalecerla, para que ustedes crezcan, para que seamos cada vez más, pero sobre todo para que seamos mejores cada día. Y ese es el resto que todos nosotros, comenzando por el estudio del servidor, debemos plantearnos. Ustedes tienen una gran responsabilidad, porque eso es un ejemplo. Acá hay muchos que son héroes de la policía que están en todas partes. Nuestros vecinos, lo que más quieren, lo que más desean, lo que más me piden, que es la presencia de ustedes en la calle. Hoy casi un centenar de funcionarios y funcionarias subentramos más de esta larga escalera. Es un verdadero orgullo ver cómo nuestra familia crece con nuevos oficiales. Pero también llena de admiración ver cómo sus antiguos miembros progresan en formación y desempeño dentro de la institución.